Bueno, me dicen si se llega a lagar porque voy a estar grabando. Vamos a arrancar de reaccionar a Yalita, Yalita que sube video. Es que yo cuando veo ese título la quiero ver si es así, boludo. Para que él haya puesto en el título Mini 14 OP es que debe haber las mejores o unas kills que te... Por ahí no son kills, ¿se dice? Kills tan épicas en el sentido de que no es un snipazo y esas cosas, sino que sigue. Pero cómo dispara a este tipo con esta arma es que es una locura, loco. Aparte no solamente yo disfruto de verlo disparar. No hace falta que haga una kill para que disfrute, digamos. Quiero esa skin, boludo. Esa skin se le dieron a todos los que están jugando PMGC, boludo. Me avisen si se... Kills. Me avisen si se laggea un poquito, chicos. Te vas a quedar loco, ya lo vi. Para Rift yo quiero batir. Qué bueno, ¿eh? Por cuatro tengo más. Tenemos a Yal Axel, Lenin o Lenitavares y Rema. Que Rema se desconectó. Se enojó y se desconectó. Ráfaga full giroscopio. Ahora sonó no. Ah, sonó no. ¿En qué minuto? ¿Cuánto dura el video? 14, bueno. De la media un poquito más alto. 2.3. ¿No? Me avisen si se llega a liar un poquito, ¿eh? Reacciona al ColoGamer. En la plataforma turquesa. ¿Estás grabando? Estoy grabando, Colo. Así que si querés podés enviarme una tanga. El sueño me vence luego. Hasta mañana, chicos. Besos, abrazos a todos. Hasta mañana, Javier. Sabri, cuando se vuelve Javi lo baneas por... Por más cita. Qué buen hood chabón de manejar. Joder, faneaba todo el loco. Hay auto adelante, acá. En azul. Guarda, voy Axel ahí. Axel va a un auto, se va. Naranja, naranja. Entre yo y Axel, mirá. ¿Te le pisa? Eso no lo tengo yo puesto, ¿no? Un buggy también. Naranja, el último naranja por la calle. No hay nada. Están todos subiendo boxes, subiendo un buggy. Arravar, 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 arravar. Estás soltoso. Estás soltoso, está con el buggy, gato. Miren la combinación de armas, loco. El buggy está pronto acá. No se ojo yo. Dale, gracias Emi. Miren esa combinación. Me sudo mucho bebé. ¿Te puedo poner en la espalda? ¿Te puedes poner la espalda? ¡Claro que tienes eso, tienes eso, tienes eso! Creo que ya no queda uno. Me vieron que se lo vieron. Voy a llegar a la casa de este lado. Tranqui, tranqui, tranqui. Ah, baqueaste bastante. Estoy un poco más arriba. Me pego más por izquierda. Me tiro a mí. Creo que tiene gente a la izquierda subiendo. Esos. Hacia atrás no es o no? Ah, mira. Uno se estaba pegando más izquierda. Ahora a la altura dentro de la casa. ¿Alguien sabe que sensibilidades usa Ayala? Son... A ver, lo que pregunto es si son... Si son sensi altas o bajas. La veo como baja la sensi, no? Que es más de usarlo. Ah, bueno. Uy. Ay, que bueno, boludo. O sea, es un video largo. Pero, nada. Se nota que va a ser con bastante acción. Ah, no lo puedo marcar. Ya está en final de zona. Acá, atrás está Argo. O sea, ¿no? No. Guarda. Ese que lo 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 lo. Conmigo. Conmigo. Hay otro Axel. Vamos. Lo que no quise. Lo que no quise. Vamos, vamos, para izquierda. Vamos, para izquierda. Guarda. Vete. 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 Guarda ahora todo atrás. Tenemos azul libre este tipo, ¿no? Si, si. Ahora podemos aplicar. Si quieren aplicar, chicos, un poco nomás. Tampoco tanto, porque tenemos toda la salud. Yo necesito humo, boludo. Una M16 no hay ahí. Quiere cambiar la M16, boludo. O sea, él, prefiere una M16 antes que una M1. No, no voy a adelantar, Jorge. No, 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 no. Ah, le acabo de capiar la mira una por 6. Vieron si la redujo la mira? Si la puso en por 4 o en por 3. ¿Vieron si la redujo la mira? No, 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 no. Ah, le acabo de capiar la mira una por 6. ¿Vieron si la redujo la mira? Ah, me voy a pisar un pelotón. ¿Te salgas con mi ramo? No veo un gato corriendo ahí. No veo un gato corriendo ahí. No nos separemos tanto, Chirco. No, no, para vos no puedo ver. Pero digo, en el galpón y ese gato. No es vista el galpón. Dejame un gato. Está a cierra. Veamos si jugamos acá o con ustedes. Uff. Voy con vos, ¿eh? Subo arriba de todo también, ¿eh? Estos creí que... No sabía que se podía hacer esa, ¿eh? Creí que... Vi que la habían hecho en un torneo, pero creí que no se podía. Más. Claro, es la única forma que hay para subir a esos. Igual. Mirá vos como sube el Luey, ¿eh? ¿Van por amarillo o van eso? Conmigo, conmigo, conmigo. Subiendo, proté. Sí, sigue mal. Sigue vuelta, sigue vuelta. Pero no pares. Vuelve. 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 Gracias, gracias por el apoyo, hermano. Muchas gracias, Rocco. Fíjate si para la próxima tirás algunos más. No, gracias, perro. Muchas gracias, una banda, una locura. No, 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 no. Abajo, abajo no entro acá. La tienen por tres, ¿eh? Ayala, para mí estén más atentos para afrontar autobato. Ajá. Buenas primeras, dice. Casi tres horas directas, ya. Ayala. ¡Desplatala, explotala! Bueno, hay uno más a la izquierda. Un buggy, un buggy, un buggy. A ver si pasa algo malo. Y había unos par de bus. No, los chicos no. Acá, acá, acá. Me caí, ah, por arriba. Me dan aquí, ah. Viene, buggy, conmigo acá. Mota, no, no, no. Mota, no, no, no. Cuidó vuelta. No, no, ¿qué apareció? Eh, me caí, yo. Me tiene un buggy arriba. Ay, ay, ay. Ponaron una banda atrás, chicos. Me cagaron a tirar allá, la de la otra montaña, arriba. Yo caí, yo caí, se me caí. Toma, 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 mi buggy. Muy bien, acá. No se va bien, muchachos. No se va bien, muchachos. Tengo cuatro, tengo cuatro guachos acá. Dejazo nos gusta. Compartiendo. Traten de romper auto. Traten de romper auto ustedes, chicos. No, amigo. Los de atrás, los de atrás. Son tres, son tres. Tienen que avanzar, chicos. Miren para acá, porfa. Ese es un buen ramo allá. Ay, se va a subir de vuelta. Cuidado. Se pegó a nuestra derecha, hacen... Nada. Me digo lo que hace con ese dedo culiador. Nada. Fuera el zona, fuera el zona, fuera el zona, fuera el zona. Lo comimos a ese... Nada. Con ese... ¿Sabes qué es? No, por eso eso pasó, ¿no? No importa más nada. No, no, no. Chupá el Kipi, chupá el Kipi. Lo vi, lo vi. No, no. Los de ACN están... Mucha gente queda todavía, eh. Sí. ¿Vas a acordar con...? ¿Dónde está más? Te voy a tirar uno abajo medio, bro. Uah, necesito balas, boludo. No, no, queda todavía. Y ya no, había dos. Había otro ahí, eh. Vamos a limpiar acá abajo, ¿eh? Ya está rápido. O sea... No solamente es la velocidad sino la... Ahí se ha marre... Vuelve. La decisión que llevan esas balas, boludo. Es como si tiraba un full auto con una M4. O sea, encima le pide la cosita. Allá vi uno ahí entrando a las casas. Los ASN tienen que moverse, chicos. Ahí se vienen en moto. Se me pegan en moto, chicos, se me pegan en moto, se me pegan en moto. Voy, voy, voy. Le pegue dos tiros al del escape. Alguno que mire al del escape. Lo dan nomás. Voy a mirar al del escape, entonces. El otro está dando cover, chicos. El otro tenía respiro. El de acá está haciendo una. Ese va a pelear con los otros. Y allá están subiendo por la izquierda también. ¡Muy acá! ¡También! ¡Tú por la izquierda están subiendo! No, 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 no. Es, es, es... Es muy fuerte. Es muy fuerte. No hay jugador del mundo que maneje la M4. Tarado. Acá me están diciendo por Cucaracha que estaría usando la mejora de Newstay. No hay jugador del escape. Abajo, abajo. Hay justo donde lo hay. El árbol. Un árbol. Árbol de ajo. Abajo de ZNA. Puedo hacer deto. No, es que no tiene sentido. Claro, con EMI... Mejora cualquiera. Mejora cualquiera. Ah, lo vi. Se pego, se pego, se pego. 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 Se pego. Yo me quedo hasta último momento marcando uno que está acá en un humo. Se pego. Un acá abajo conmigo, chicos. Me quedo hasta aquí. Atento a Axel. Se pego. Tranquil, se tranqui. Ahí estoy uno. Aca. ¿En qué? Quiego uno más ahí abajo. Abajo no te escuchan, guardan. Ah, me lo mate. Me caí. Me caí. Dios mío. Me caí. Me caí. Quiero una abajo mío. No, pasa que no lo puedo piquear. Me caí, chicos. Ahí está la derecha El otro sigue en el humo Noooo No puede quedar en el piso No puede quedar en el piso Nos quedó uno al fondo Adelante y la nega adelante Capaz que es compa de este No, no es Hawar Hawar está poniendo a otro lado Queda, queda, todo Hawar y el macho de abajo Está crazy, está loquito Este pibe está loquito Listo, Hawar Le nokee uno Hawar Ya lo habrán recuperado Seguro una mala al equipo No veo nada ¿Se acudió de haber subido el más alto? Si, si Si, mira, me piqué a mi Arriba de todo máximo, si? No tanto, no tiene Lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, le he arrestado Duro para no activarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recuerden que esto es Sin mil asistidos Yo no quedé uno ahí Y lo tuvo que haber curado Son cuatro, ¿por qué? Si, si Me cayó de esto cerca ¿Tiene un boss de más? No, no Si No, si no me voy a visitar El de las tuyas Ahora quito de esto Tengo dos molos nomás ¿Hacia el árbol o la vida? Hice uno al árbol Hice uno al árbol yo ¿Se pega uno por derecho? Vá para pegarse Vá para pegarse Vá para pegarse Vá para pegarse a esa altura A esa altura Ah, me quedo Está bien pegado a la derecha Vienen todos Hay uno en el árbol todavía ¡AW! ¡Tira a los dos! Tengo caz ¿Ya tenés casco? Ay, buena, 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 buena Winner, 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 winner Si tenía, dijo eso, que tenía zona arriba Cuando se bajó en el buggy Chicos, muy buena partida, loco Espero que les guste Suscríbanse Like La altura